Una alegría que se siente en todo el territorio patrio, va por sus cuatro puntos cardinales y se reencuentra en el Palacio Monumental de la Cultura Llanera, hoy Teatro Corazón Llanero Antiguo Cine Junín, en esta sala que ha vestido sus mejores galas para apreciar seguidamente el tránsito descriptivo y televisivo de cómo llega su hecho comunicacional a este escenario el próximo participante. ¡Disfruten! Vengo en representación del Estado Huarico, mi hobby es tocar el 4 y mi deporte es el béisbol. Cuando me paro en el arpa, me tiro y me ha tomado, el día que yo no canto, sentimentalmente lloro, y le estoy sembrando al pueblo tu humildad, mi desoro. Me gusta montar a caballo, ordeñar las vacas, en fin, ve a nuestra fauna. ¿Quiere que le diga otra cosa? ¡Huarico, huarico, huarico! Yo me siento muy orgulloso, feliz de estar compartiendo con todos ustedes esta gran semifinal de Talento de Corazón, temporada 2019. Si tu familia te tiene en la pared, un retrato. Y si te quieren bastante, siempre le haces apartar el cariño de tu trato. ¡Muchas gracias, Venezuela! ¡Misión cumplida! Mi legado está en buenas manos, hijo. Te lo entrego con todo mi corazón. El próximo participante nos llega del corazón de la pampa venezolana. De ese latir que entre frases recorre los caminos de nuestro país cuando se dice ¡Huarico, huarico! Los Morros de San Juan, Parque Nacional Huatopos, La Alta Gracia llega del estado huarico con un clásico de nuestra canción venezolana de Rafael Santana Santanita. Vamos a recibir a Robert Rodríguez, el caquito de oro, y el tema ¡Yo no vendo mi caballo! ¡Yo no vendo mi caballo! ¡Yo no vendo mi caballo! ¡Y por cien monedas de oro! Porque con él he tumbado, porque con él he tumbado en la manga muchos toros. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro. Porque con él he tumbado, porque con él he tumbado en la manga muchos toros. Con él me hice coleador, al coleador, hasta cuando me enamoro. Mi amada se ve muy linda, montada sobre sus lomos, y como él me corresponde, yo también le correspondo. Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. ¡Aplausos! Con él me hice coleador, al coleador, hasta cuando me enamoro. Mi amada se ve muy linda, montada sobre sus lomos, como él me corresponde, yo también le correspondo. Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. ¡Aplausos! 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 Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo. Porque es mi único tesoro, y hasta la mujer te quiero, y hasta la mujer te quiero. Tu estima del mismo modo, yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo. Porque es mi único tesoro, y hasta la mujer te quiero, y hasta la mujer te quiero. Tu estima del mismo modo, la llanura infinita, anda infinita cuando se relincha y caiga. Solo veo en la lejura, deditas nubes de polvo, solo se ve en la lejura, deditas nubes de polvo, levantarse y llanura infinita, anda infinita cuando se relincha y caiga. Solo veo en la lejura, deditas nubes de polvo, levantarse y llanura lejos, para cubrir los cogollos, de los cimentos al mar del lleno que tanto adoro. ¡Qué gracias Venezuela! ¡Los quiero mucho! Los músicos, los músicos más grandes del mundo, son de mi tierra, Venezuela, para qué Mozart o Chopin, si yo tengo Luis Herrera. ¡Cuánto honrado se sentirá Rafael Santana Santanita cuando aprecie los arreglos musicales de su clásico que popularizó la canción La Garganta de José Alí Nieves, Yo no vendo mi caballo, y ahora he escuchado en la voz de este coloso, de este gigante, que mañana será una de las grandes figuras, no dudamos que será así el señor Robert Rodríguez. ¿Tú sabes qué? Como usted es el caquito de oro, le conseguí la receta, para que deje de canquear, aquí tiene nuestro pecho. ¡Muchas gracias! Mira, escucha lo que te va a sugerir, nada más y nada menos, que el coplero de oro de Venezuela, señor Cristóbal Jiménez. La interpretación de este niño es maravillosa, extraordinaria, hizo una innovación cuando sube. José Alí Nieves debe estar, y toda Venezuela, muy alegre con la interpretación. Yo, de verdad, estoy emocionado con este niño, y esa temática de los caballos en la canción es muy importante, comenzando que la independencia de Venezuela se hizo sobre los lomos de un caballo, la guerra federal, los andinos vinieron de la frontera a Caracas, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, a caballo. Por cierto, Armando, coplero, canta claro de Venezuela, el caballo de Bolívar, ¿tú recuerdas cómo se llamaba? Palomo, ¿por qué le decían Palomo? Porque era blanco. Era como mi compadre Pancho. Pero, pero, pero se llamaba Palomo, ¿no? Así vemos que en la temática llanera, el caballo furia, le digo una canción. Tres símbolos de un llanero, el caballo, la mujer y el sombrero, el caer, la canción... La muerte de mi caballo. La muerte de mi caballo. Esto es lo que significa, pues, el gran cariño que el llanero siente por su animal, la muerte del rucio moro, también, cuando muere un caballo. Hay una canción, una copla llanera, que hemos escuchado mucho, que dice, Sobre los cielos, sobre los suelos, la palma, sobre la palma, los cielos, sobre mi caballo, yo, y sobre yo, mi sombrero. Esa copla es de José Antonio Paez. Yo no vendo mi caballo ni por mil monedas de oro, porque el talento bollanero lo cantó el Gaguito de Oro. ¡Eh! ¡Muchas gracias! Señor Jiménez, caballero, lo va a recibir en el set de sus familiares, la bella Carolina Ziegler. ¡Adelante, Carolina! ¡Muchas gracias, Pancho! Muchísimas gracias, Pancho. Bueno, él no vende su caballo, pero yo no cambio mi bella Venezuela y, por supuesto, mi estado huarico, a quien le envío un gran beso y un fuerte saludo. Robert, esas emociones, Ana, ven acá, por acá, acércate. ¿Cuáles son las palabras en este momento para tu hijo? Bueno, hijo, sin palabras, te quiero mucho, te amo. De verdad, tu sueño se hizo realidad. Y eres ejemplo para los niños de nuestra patria, para incentivarlos a que hagan cultura y hagan deporte. Porque ustedes, niños, son el futuro de nuestra patria venezolana. ¡Huarico, huarico, huarico! ¡Huarico con la cola y usted no se aparte, porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!